Una celebración entre amistades en un sector al norte de la capital del Cesar terminó en conflicto y por poco deja a una mujer violada. Las autoridades policiales capturaron a Carlos Alfonso Calderón Duque por el delito de tentativa de acceso carnal violento luego que una mujer, esposa de un amigo, lo señalara de intentar abusar de ella mientras departían en la urbanización Valparaíso. El antes mencionado aprovechó que su amigo, al parecer, se había quedado dormido en medio de la parranda y cuando su compañera sentimental se dirigía hacia el baño intentó acceder sexualmente de ella y al parecer alcanzó a despojarla de algunas de sus prendas íntimas. Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a los que se encontraban en el predio y rápidamente se formó la trifulca evitando que Calderón Duque violara a la fémina. Los hechos ocurrieron el 12 de noviembre del 2020. La afectada instauró la denuncia correspondiente inmediatamente pero solo hasta la presente fecha un juez de control de garantías emitió una orden de captura por la mencionada acción punible y en las próximas horas se realizará la judicialización contra el sindicado.